No pude sacarte de mi mente Tatuaste tu nombre en mi interior Constante deseo de tenerte A mi lado, amor Amarte es tan fácil como respirar Es ahora que a tu lado es donde quiero estar Amarte es tan fácil, es lo natural Y cada segundo es un regalo más Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo Día a día crecer Prometo yo amarte ahora y por siempre Llegó a ti, mi amor El tiempo se detiene de escucharte hablar No me importa, no me importa El tiempo se detiene de escucharte